Estos son los 10 apellidos más comunes en Arequipa según una nota de diario EP del año 2014. Kispe, Mamani, Flores, Condori, Guamani, Apasa, Ramos, Rodríguez, Vika y Torres. Esta información, ok, fue publicada en el año 2014 y yo la estoy compartiendo. Ahora en el 2024 es decir, tiene 10 años de diferencia. No encontré información de cómo es que actualmente está en ese apellido. Si está bien, me pueden atear ahí en los comentarios. Sería muy de la puta madre interesante el poder compartir esta nota para toda la gentita arequipeñazo. Eso es todo, aquí el arequipeñazo y nos vemos en el siguiente video. Chao. Estos son los 10 apellidos más comunes en Arequipa según una nota de diario EP del año 2014. Kispe, Mamani, Flores, Condori, Guamani, Apasa, Ramos, Rodríguez, Vika y Torres. Esta información, ok, fue publicada en el año 2014 y yo la estoy compartiendo. Ahora en el 2024 es decir, tiene 10 años de diferencia. No encontré información de cómo es que actualmente está en ese apellido. Si está bien, me pueden atear ahí en los comentarios. Sería muy de la puta madre interesante el poder compartir esta nota para toda la gentita arequipeñazo. Eso es todo, aquí el arequipeñazo y nos vemos en el siguiente video. Chao. 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 Gracias.